Pero Charly y Raquel ya no andan tan sonrientes como andaban después del reencuentro que tuvieron, ven. Quiero platicar sobre lo que pasó con mi amiga. Todo lo que te he dicho y lo que dije ese día fue todo así, tal cual. ¿Cómo es que ella tiene esa foto? Para mí no fue gran cosa que tuviera una foto mía. La verdad, o sea, ¿quieres estar lista conmigo, quieres hacer las cosas bien? ¿Qué más quieres de mí? O sea, he tratado de dar lo mejor. Yo creí que esto con Charly iba en serio, pero yo creo que él cree que soy tonta. Ay, no. O sea, ¿tú crees que con un abrazo se va a solucionar todo? O sea, cuando te decidas, me abre. Está pidiendo más que explicaciones que mi propia madre. O sea, ¿quién se cree para andarme reclamando? Y aparte me deja aquí, solito, tirado. O sea, ¿qué le pasa? No quiere arreglar las cosas, me evade. Entonces yo no sé qué es lo que él quiere. ¿Qué más quieres de mí? Eso me sonó a canción. ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué te habrás inspirado? ¿En qué te habrás inspirado? Pues ya veremos. ¿Charly? Carmen. O sea, ¿te exige más que tu mamá? ¿Tú crees que te exige más que tu mamá, Raquel? Sí, de hecho, eso mismo de la foto, mi mamá me dijo, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, cometiste un error. Ok, de los errores aprende. Y mi mamá hasta lo entendió, pero Raquel sí, ahí, ahí. Bueno, pero las mamás son muy sabias. Las mamás son sabias, inteligentes y maduras y tienen toda la experiencia del mundo. Nunca hay que comparar a la mamá con la novia o la pareja con la que estamos saliendo. De verdad, nunca hagan esas comparaciones. Porque si no, entonces están buscando una mamá en la pareja. No, no, no. No, sí, o sea, no, es como para que entienda más o menos, o sea, de que ella siga aferrada con la de la foto. O sea, yo acepto que cometí un súper error, pero o sea, ya fue pasado, pero sigue ahí, o sea. Raquel, ¿tú sigues aferrada, como dice Charlie? A una explicación, sí. A una explicación porque realmente no me has dado la cara, me ignoras o lo evades. Entonces, no me has dicho nada. Me dijiste que hasta apenas ese día que grabamos cita, me dijo que la llevó a comprar algo y que ella agarró su cartera. Pero él no me ha dicho en qué momento, o sea, si yo iba con ellos, o sea, yo no sé nada. Porque él no me dice nada. ¿Quieres conocer a Charlie? ¿Raquel? No. Después de tanto tiempo. O sea, bien lo dijeron en nuestro portal, no sé si fue Juan Carlos Acosto, está Padme, que a lo mejor esto iba, íbamos a cometer el mismo error que tuvimos, de que por alguna cosa no se pudo concretar y sigue, pues, está pasando lo mismo. Pero ¿y no crees que sea falta de madurez? No, no es madurez, o sea, es, fue un error esto que pasó, pero no es madurez, sino más que nada confianza. Entonces, si están repitiendo las cosas, ¿crees que esto ya no va a avanzar? No, yo la verdad creo que ya no puede seguir. ¿Raquel? No. No va a avanzar, no habrá otra cita. O sea, yo la verdad agradezco a producción y a todos los que dejaron esto, pero no. No, pues a producción, ¿qué? A ustedes, muchachos. Ustedes son los que se dan la oportunidad de conocer a la persona y si ven que las cosas no van bien, Raquel, ¿te duele esta separación? ¿Qué es lo que más te duele? Pues que vine con toda la intención de que estuviéramos bien y no vi nada de su parte. ¿No viste interés en ninguna cita? Sí, sí, vi el interés al principio, pero últimamente desde que pasó el problema, pues no. Juan Carlos Acosta. Sí, es muy diferente la actitud que tiene Charly a la que tiene Raquel. Charly, ¿te notas como frío, indiferente, como que estás en tu postura y no atiendes el sentir de Raquel? Cuando la viste llegar en el portal, recuerdo ese momento, te emocionaste, la abrazaste, brincaste, según tú estabas temblando de emoción y todo lo que nos quisiste transmitir en ese momento. A mí no me eches la culpa de que yo dije que esto no iba a funcionar porque yo no lo dije. No, yo siempre creo en las relaciones y creo que cuando las personas definitivamente quieren hacer las cosas bien, las hacen. Y entonces, definitivamente yo veo a Raquel con más intenciones de buscar el amor que tú. Tal vez debieran intercambiar el lugar y tú irte a casa a distraerte y a hacer otras cosas allá afuera. Porque se ve inmensamente el dolor que le causa y no es tanto a lo mejor, es como el perderte. Yo creo que es como el no tener las certezas porque un desamor sin razones aparentes es muy difícil de sobrellevar. Y el hecho de que ella no entienda qué sucedió, no me da una explicación, me evade, me evita, no afronta. O sea, la cuestión es por qué esta chica tenía una foto tuya. Si tú no lo quieres explicar, si la tomó de tu cartera. Bueno, ¿por qué la tomó de tu cartera? ¿Por qué salieron? O sea, ese tipo de cosas, ella después de que tú des toda la información y toda la explicación, ella decidirá creerte o no. Pero algo que está sucediendo aquí, que lo vemos en muchas relaciones, en muchas citas de ustedes flechados y amorosos, es que ilusionan a las personas y sabemos que un corazón de un hombre al corazón de una mujer no es lo mismo. Entonces, si tú tienes acercamiento, si le tomas la mano, si le endulzas el oído, si le dices algo lindo, si le bailas, si estás ahí con ella, si la acompañas y de repente das como el cortón, pues obviamente el enganche emocional no es de la misma manera. Así que hoy, qué triste, Charlie, que después de haberte emocionado y según tú correr como Heidi en la pradera porque la habías encontrado y no sé qué tanto, hoy estés con esta actitud tan fría y tan indiferente ante una chica que la está pasando mal, cuando creo que debieras de tener los pantalones para al menos abrazar, decir, bueno, las cosas no están funcionando, pero de esta forma de soy como el galán y el latín lover y no me pudiste conquistar, muy mal de tu parte, definitivamente muy mal de tu parte. Y obviamente esto, yo siento que ustedes están malinterpretando la postura que tienen en este programa porque entonces creen que ustedes tienen un poder de amorosos que pueden, vengan cinco, rechazo a seis, vengan otras cinco, rechazo a otras seis. Así no es la cosa, Charlie. Si vas a estar jugando y no dar explicaciones, sino hacer todo lo posible y dando todo de tu parte para que el amor pueda surgir, esto no va a funcionar en tu caso. Y te vas otra vez a tribuna. Yo creo que no aprendiste bien la lección. Ahora, algo cierto es que yo no sé por qué te das por vencido tan rápido, pues no era el amor de tu vida y quién sabe qué nos contabas y no sé qué tanto estabas ahí diciendo de ella, qué bueno que la habías encontrado y no sé qué. No tiene ningún caso hacer las cosas así. No, mira, aquí algo que lo que me dolió igual fue que yo en mi WhatsApp había puesto un estado donde ella me dijo que por qué hacía eso, que la hacía sentir mal. Pero yo le expliqué y le mandé así un súper mensaje de cómo yo me sentía. O sea, yo la verdad sí me siento a veces así de solo porque básicamente no tengo... Puso un corazón roto, una carita de risa y puso, ya me harté, pero una carita de risa. Entonces yo dije, pues lo está poniendo por mí. Le dije, oye, no pongas eso, ¿por qué? Y me dice, es que no es para ti. Digo, bueno, si no es para mí, la gente va a pensar que sí y a mí me hace sentir mal. Porque la gente va a pensar que, pues, qué onda, ¿qué estoy haciendo? ¿De qué? Sí, pero aparte de eso yo... Y lo importante no es lo que piensa la gente, es el mensaje que le estás dando a ella. No, pero es que no fue para ella. O sea, yo le expliqué súper detalladamente en el segundo mensaje que le envié. Que era porque tu familia venía de Estados Unidos y porque estabas presionado. O sea, le dije que yo básicamente ya estaba mal, o sea, que me sentía solo, que ya necesitaba salir. ¿A ti te gustaría tomar el lugar de Charlie? Y que Charlie regrese a tribuna, porque como bien lo dijo Juan Carlos Acosta, parece que el tiempo que estuvo allá no aprendió la lección. No, no es cierto. Yo te lo pregunto a ti, la decisión la tienes en tus manos. Sí. ¿Sí? Charlie, entrégale tu corazón a Raquel. Raquel se convierte en amorosa en este momento. Charlie, tendrás que ir a tribuna y esperemos que esta vez en tribuna te sirva de algo. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. Ja. 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 Ja.